¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer programa de Contra Viento TV. Y le queremos agradecer mucho al doctor Daniel Salinas, ex ministro, flamante ex ministro si cabe la expresión, de salud pública. Muchas gracias. Que ha aceptado la invitación para acompañarnos en este espacio que, bueno, vamos a tratar de conversar un poco sobre la experiencia vivida, quizás algunas cosas del futuro también, pero me gustaría empezar por algo que me contó alguien hace un tiempo, y quiero ver si se ajusta a la realidad o no. Era un muchacho de San José que vino a estudiar medicina a Montevideo, un día estaba caminando por 18 con la novia, y se paró frente al ministerio de salud pública y le dijo, yo un día voy a ser ministro. Esa historia, ¿tiene viso de realidad? Tiene viso de realidad, sí. No sé si es que estaba parado frente al ministerio, pero sí, como en el imaginario, estaba ya siendo joven, ni siquiera recibido, como aspiración, como algo un poco volado de pronto en ese entonces, es decir, ministro de salud pública, estaría bien hacer esa tarea, para lo cual hay que irse preparando, evidentemente. Entonces, bueno, también si uno ve el desarrollo curricular de Daniel Salinas, hay paso sobre paso se va firmando en una trayectoria, es decir, el posgrado no tiene mucho que ver, pero sí la administración de empresas de salud. ¿Posgrado fue en Neurología? Hice un posgrado en Neurología y en Neurofisiología Clínica por competencia, es decir, por reconocimiento de competencias, y después hice una maestría en dirección de empresas de salud en 2011-2012, luego hice una maestría en innovación y emprendimiento en 2017-2018. Entonces, todo eso fue generando un sedimento, digamos, y después haber desempeñado un cargo de alta dirección en una mutualista importante, con muchos afiliados, también estar 10 años en un equipo de gente que maneja temas de salud, va formando, como digo yo, ese sedimento, ese background, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayudó mucho, pero no, por supuesto que en ese momento no estaba el tema del ministerio, o sea, fue una idea, una conversación al azar, y después no estuvo más allí, ¿no? O sea, tu historia tenía aviso de realidad. Sí, no, tiene aviso de realidad, y hay una anécdota también al respecto, que siempre se acuerdan mis compañeros en la maestría, y a mí me lo recuerdan a menudo, digamos, dentro de las materias, porque fueron dos años de maestría en la Universidad de Montevideo, en el IEM, había que hacer un curso de comunicación, lo dirigía Patricia Schroeder, y estaba Karina Novarese, entre otros, habían varios periodistas, y había que hacer un role-playing acerca del ministro. Entonces, me eligieron los compañeros, y decían, bueno, que lo haga Salinas, y era a propósito del caso, de un caso muy desgraciado, un caso de Blanquita, que había ocurrido, en fin, que había que hacer una declaración a propósito de eso, ¿no? Entonces, ellos hacían de periodistas, y atizaban el fuego, y yo respondía como podía. Volvamos a ese muchacho que vino de San José a estudiar Medicina. Y, digamos, cuando uno, supongo yo, estudió otra carrera, pero quizás me pasó de comparecido con la mía, en el sentido de que yo, en lugar de seguir a Bogacía, agarré para otro lado. Pero ese muchacho que vino a estudiar Medicina, ¿no pensaba más en el, digamos, en el paciente, en el hospital? Ah, sí, sí, claro. Pero, ¿y cómo surgió entonces ese, digamos, ese proyecto de futuro administrador de salud? Bueno, yo creo que eso se va construyendo, por eso digo, es una construcción, ¿no? Y yo compatibilicé siempre ambas áreas, ¿no? Porque también tuve una parte de juventud que hacía una parte administrativa a nivel de la industria farmacéutica, y estuve casi 15 años, casi ejercía medicina, siempre ejercí medicina, excepto en los tres años de ministro. ¿En Montevideo o San José? No, no, en principio fue en Montevideo, casi todo, y luego, sí, ya como neurólogo, ahí me tocó atender en varias localidades de Canelones y en dos localidades de San José, en Libertad y San José de Mayo, y en Canelones, atendí en Canelones, en Las Piedras y en La Gomara. Usted tuvo también una experiencia a nivel gremial, usted participó en la vida gremial del sindicato. Muy activa, sí. ¿Qué le dejó esa experiencia y cómo impactó, digamos, o qué ECO tuvo en su gestión como ministro? Y bueno, ahí hay que separar lo que es, digamos, lo que fue integrar la Asamblea del Claustro de Facultad de Medicina, que nosotros estábamos cursando el posgrado con el doctor Ignacio Amorín, que después dirigió el programa de salud cerebral. Entonces, pues yo hice, soy un médico veterano, pero un neurólogo joven, porque lo cursé del 2004 al 2008, teniendo 42 años, a los 46. La administración fue 49 y 50, y lo otro fue en torno a los 55 años, la innovación y emprendimiento. En principio, siempre compatibilicé ambas actividades. Siempre dejaba la mañana, pasado el mediodía, para la medicina propiamente clínica, que yo me recibí en el 88, y ininterrumpidamente casi 33 años de ejercicio profesional médico. Y luego, sí, la parte de administración que comenzó en el 2009. Pero tú me hacías el nexo con la parte sindical. Entonces, ahí yo me fui, lo até con la parte de la Asamblea del Claustro de Facultad. Que es una actividad gremial también. Que es una actividad gremial dentro de la universidad, donde se hizo la reforma, aparte después de 1958 hasta 2008 no había habido reforma. Se hizo una reforma del plan de estudios en la carrera de medicina, 50 años más tarde. Se demoró 50 años en modificar esa carrera. Y bueno, allí fui acompañando a Morín, a la de Consejo, yo a Claustro. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ganar en una oportunidad las elecciones, inclusive, se llamaba Universitarios Independientes. Y ahí competimos con el SMU más la FEMI. Y esas elecciones las ganamos, insólitamente. Y fueron casi 4.800 votos. Entonces, fue una primera experiencia. Y le quedó gustito eso. Y entonces, bueno, eso generó una actividad que también me dieron un poco reprochada en los tiempos de que, ¿para qué hacía eso? Yo qué sé. Bueno, era explorar un nuevo campo, vamos hablando del año 2005. Y esa agrupación, Universitarios Independientes, tenía vinculación con una, de alguna manera, las mismas personas, o un grupo más ampliado, dentro de lo que era Unión Gremial Médica, UGM, dentro, como agrupación dentro del Sindicato Médico de Uruguay. Y ahí fue electo y participó en alguna... Yo fui electo a la Comisión Fiscal, titular, en dos oportunidades. Creo que una fue en el 2007 y otra fue en el 2017. Y como suplente del Comité Ejecutivo que participé en varias oportunidades. Y eso te da como cierto discurso, digamos, porque hay que estar en esas asambleas, ¿no? La asamblea, tanto de Claustro como del Sindicato Médico, son bastante... No en la Comisión Fiscal era ir a tomar el té, pero nosotros eran más guerreras, digamos, ¿no? Una especie de parlamento médico, de una cosa así. Sí, sí, igual en el CASMO, las asambleas del CASMO también tienen ese sabor de polémica y de enfrentamiento de posiciones, etcétera, ¿no? Doctor Salinas... Pero sirvió, sirvió. Ese estudiante de Medicina llega a Montevideo, pasa por el Ministerio, dice, yo algún día voy a estar ahí, estudia después ya grande en Neurología, participa en la actividad gremial, hace cursos de Administración de Salud, un día llega a la Política. Sí. Te invito a seguir conversando sobre su llegada a la Política en un minuto. Cómo no.